Cristo, mi salvador, Cristo, mi salvador, Cristo, mi salvador, Cristo, mi buen redentor. Refugio me da en mis pruebas, alegra mi corazón. Su amor me da luz en tinieblas, responde a la oración. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo, mi salvador, Cristo, mi salvador, Jesús, mi salvador, Cristo. Jesús, mi salvador, Cristo, mi salvador. Oh, pródigo, vuelve, no sigas vagando, en esos placeres del mundo traidor. Meditan que otros se encuentran gozando de las bendiciones del Padre de amor. Tu grande herencia, estás defraudando. Pobreza te espera. Tristeza y dolor. Regresa que el Padre te está esperando. Te está ofreciendo vestido mejor. El Padre te ofrece lugar más hermoso, en bellas mansiones gloriosas sin par. Cumplido en el Padre será el gran gozo, por su hijo perdido que al fin pudo hallar. ¡Gracias! Música Sin Cristo yo no viviera. Sin el yo perdido estoy. Sin el yo perdido estoy. Sin el que triste estuviera, pues con Cristo ya salvo estoy. Cristo, oh Cristo, le conoces ahora, no rechaces su amada, Cristo, Cristo. Sin Cristo, tú perdido estás, que no sabes que Él te ama, que quiere hacerte feliz. Que quiere darte la vida, la paz y tranquilidad. Cristo, oh Cristo, le conoces ahora, no rechaces su amada, Cristo. Cristo, Cristo, sin Cristo, tú perdido estás. Cuando el pecado vivía en tinieblas y en terror. Más la mano de Jesucristo me tocó y salvo, yo sé. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador, sana, salva, viene por mí. Me ha tocado, Cristo el Señor. Cuando encontré al Maestro, cuando él lavo mi ser. Nunca dejaré, nunca dejaré de alabarle, hasta que regresa otra vez. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Ahora sé que el Salvador, sana, salva, viene por mí. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Cristo el Señor. Ya sea en el valle, el peligro esté. Oh, que la luz gloriosa de paz habite yo. A mí Jesús diré, tu voluntad daré. Si Cristo me guía, lo quiera, yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Si al desierto quieres, Jesús que vaya yo. Llevando buenas nuevas, de santa salvación. Si allí en Duralí, mi campo señaló. A Cristo yo sigo, sin más dilación. Si Cristo conmigo va, yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré. Si Cristo conmigo va, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Es fiel, es fiel mi Señor, es fiel mi Señor. En Duralí, Duralí, nunca me dejará. Yo vivo por fe, él me guardará. no tengo cuidados no tengo temor de lo que me espera a ti confío en Cristo en mi buen salvador el cual cuida siempre de mi vivo por fe vivo por fe en mi salvador en mi salvador no temeré no temeré es fiel mi Señor es fiel mi Señor en duda nunca me dejará me dejará yo vivo por fe vivo por fe Él me guardará Él me guardará un día vendrá otra vez el Señor al cielo Él nos llevará Él me guardará Él me guardará allí cesarán el afán y temor y Dios todo dominará vivo por fe vivo por fe en mi salvador en mi salvador no temeré no temeré es fiel mi Señor es fiel mi Señor es fiel mi Señor en toda la vida nunca me dejará nunca me dejará yo vivo por fe vivo por fe Él me guardará Él me guardará en la cruz en la cruz en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma ay a la vez fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré me hirió el pecado fue a Jesús mostréle mi dolor perdido errante vi su cruz bendigo en su amor en la cruz en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma ay a la vez fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré en la cruz en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma ay a la vez fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré y siempre feliz con Él seré y siempre feliz con Él seré cuando escuche a los hermanos cantar pensé los iré a criticar a la puerta a la puerta iré más no entraré mucho menos iré a aceptar en Perú algo extraño sentí en mí en Perú algo extraño sentí yo fui a contender Dios me dio a entender poniendo su espíritu en mí el diablo el diablo me dijo no vayas a entrar veniste solo a criticar más yo siempre en Perú algo extraño y yo siempre entré y atrás me senté que nadie me fuera a mirar con gozo cantaban con gozo cantaban sus manos sus manos palmeaban extraño sentí el corazón cuando vayan a orar me voy a levantar yo sé que todo es emoción en Perú algo extraño sentí en mí en Perú algo extraño sentí yo fui a contender Dios me dio a entender poniendo su espíritu en mí alguien me empezó a gritar y a cantar y a dar gracias por su salvación sus manos alzó y en lenguas habló que extraño sentí el corazón cuando el ministro empezó a predicar que pena tan grande sentí el libro tomó y del predico y todo lo dijo por mí pero al extraño sentir en mí en Perú algo extraño sentí yo fui a contender Dios me dio a entender poniendo su espíritu en mí muy contristado me puse a pensar al fin que sería de mí el fuego cayó y me batizó hice algo fue lo que sentí al ir al altar que oraran por mí yo no me quería yo no me quería levantar el ángel llegó y con mi alma luchó Jesús me vino a bautizar en Perú algo extraño sentí en mí en Perú algo extraño sentí yo fui a contender Dios me dio a entender poniendo su espíritu en mí al cesar mi vida volaré sí más allá al país celeste de mi Dios sí más allá sí más allá oh gloria sí volaré al morir aleluya yo miré sí más allá unas pruebas más y volaré sí más allá al lugar donde el gozo seguirá no acabará sí más allá oh gloria sí volaré al morir aleluya yo miré sí más allá dulces canciones a ti cantamos porque tú nos diste paz gloria a ti te damos porque un día volverás un día ya no lejano ya se mira a vislumbrar nosotros nosotros lo esperamos que nos vengan a levantar con melodías en nuestros labios para venerte a cantar porque hemos visto muchos milagros a los mudos haces hablar hundir hundir ya no lejano ya se mira a vislumbrar nosotros le esperamos que nos venga a levantar en el monte calván yo he estado una cruz emblema de ofrenda y dolor más yo amo esa cruz lo murió mi Jesús por salvar almas mil pecados o yo siempre amaré esa cruz en sus frímpos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona mi corona me dará ¡Gracias! 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 Música cristiana en vinilo Más que música, es un recuerdo